No te hace del todo ganador tener el trofeo entre tus manos, te hace del todo ganador el haber aprendido en el proceso, al fin y al cabo el título expira y tu vuelves a ser el mismo. Hola que tal, mi nombre es Daniel Alexander Vélez y hoy presentando un nuevo curso de aplicabilidad acerca de las mejoras para el traslado por venta y del movimiento de salida y entrada de mercancía. Muy bien, quédense conmigo y acompáñenme para hablar acerca de este gran proyecto. Muy bien, entonces vamos con una introducción. El traslado por venta es quizás la mayor fuente de satisfacción para el cliente, ya que luego de haberse enterado que eso, que lo enamoró o no está en su almacén, es sometido a una alegría mayor al decirle que se lo harán llegar en un tiempo razonable. Para poder cumplir con esta gran tarea es necesario desplazarse a un almacén vecino donde poseen la mercancía. Es en ese proceso que intervienen factores que pueden debilitar la justificación de este proceso, causando que la tarea no se cumpla a un 100%. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró un proceso con múltiples falencias operacionales que afectan tanto al almacén que emite como el almacén que recibe la información, al igual que la mercancía, se evidencia una latente falta de estandarización de procesos con miras a medir y controlar su funcionabilidad. Antes de iniciar con las mejoras propuestas, es clave considerar como primer momento que para que estas implementaciones se entreguen buenos resultados, primero se debe de involucrar a todo el personal y segundo se debe de acompañar el proceso midiendo y regulando los lineamientos establecidos. Las propuestas y las mejoras son las siguientes. Antes de adentrarnos con las propuestas y las mejoras, cabe aclarar que este nuevo curso que yo inicio es para que ustedes conozcan todas las mejoras que se le pueden hacer a un proceso, el cual estoy especificando, todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede potenciar a través de un análisis, a través de una conformación y una estructuración de una lluvia de ideas, de un diagrama causa de efecto y de una matriz DOFA, de escuchar tantos sectores que están disueltos o envueltos dentro de lo que se quiere hacer. Recuerde que aprender y ayudar es el motor para el cambio y ese es mi lema para todos estos videos que estoy haciendo. Mi nombre es Daniel Alexander Vélez y esto es todo en Uno Más. Hasta pronto.